bienvenidos a una nueva edición de visión infantil estamos acá en la cancha del club atlético campana con muchísimo frío el club tricolor recibe a san lorenzo precisamente de san jose de mayo en las diferentes categorías del fútbol infantil y vos lo ves acá y e e e e e e ¡Gracias! 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 ¡Vamos Lolo! ¡Cabeza! ¡Cabeza, Pali! ¡Bien! ¡Bien, Pali! ¡Vale, basta! ¡Vale, basta! ¡La pelota, basta! ¡Vamos! ¡Vamos, Loco! 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 ¡Vamos! Ya que se llevaron un poquito por Abarth, estamos jugando muy lejos del arco. ¡No, no, no! ¡Aleco! 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 ¡Otra vez no puedes correr! ¡Aleco! 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 ¡Aleco ahí! ¡Fuiste! ¡Aleco! ¡Aleco por la puta! ¡Aleco por la puta! ¡Vamos allá! ¡Fue muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, dos, dos! ¡Más arriba! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Le gane vos, Jauquino! ¡Le gane vos! ¡En fuerza! No lo mire, hay que ir corriendo enseguida, no lo mire más caro, me voy en tanto, me lo llevo yo. Vamos arriba, Eli, vamos que te va a quedar de frente. Bien, bien, bien. Abajen los dos delanteros, abajen los dos. ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Ojo! ¡Ojo, Lidl! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Mira hacia atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Uno de cada lado. ¡Arriba! ¡Presionta arriba! ¡Vale! ¡Vamos, Emiliano, que ganás! ¡Vamos para otro lado ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien tío, la primera mano tío, la primera mano tío. ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Bien, Emiliano! ¡Muy bien! Podés seguir un poquito más, ¿eh? ¡También, estuvo bueno! ¡Alba! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos! 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 Bueno, ¿qué tal el partido, amigo? Bien. Emocionante, ¿no? ¿Cómo fue? Cuénteme. Estuvo medio complicado en la última, pero por suerte un amigo lo metió y lo desempatamos. ¿Qué lo parió? Lo ganaron, che. ¿Saludos a quién? A toda mi familia. Vamos arriba. Y a mi padre. Muy bien, ¿cómo anda? Bien. ¿Con quién vino a la cancha? ¿Eh? ¿Con quién vino a la cancha? Con mis papás. ¿Estuvo contento? ¿La pasó bien? Sí. ¿Fugó lindo? Sí. ¿Saludos para? Para mis padres. Muy bien, vamos arriba. Vamos arriba nomás, con esta camiseta que es universal. No. ¿De qué parés? De campana. Ah, ¿cómo estuvo el partido? ¿Qué me dices? Bien. Complicado. ¿Y a lo último? ¿Más lindo? Va, lindo. ¿Sí? Pero más o menos. Más o menos. ¿A quién le manda saludos? A mis padres. Muy bien, vamos. ¿Cómo anda, loco? Bien. ¿Pasó bien? Sí. ¿Se divirtió? Sí. Fue importante hoy, ¿eh? Sí. Che, qué es ese empate ahí a lo último, ¿eh? Sí. ¿Se lo esperaba? No. ¿Fue sorpresa, entonces? Sí. Bueno, ¿a quién se le dedicamos el partido de hoy? A toda mi familia. Gracias, hermano. ¿Cómo andás, campeón? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo lindo? Sí. ¿Qué me decís del partido? A lo último fue más difícil. ¿Por qué? Porque habría que desempatar, capaz, ¿no? Pero se pudo. Sí. ¿Están contentos? Sí. ¿Tienen frío? No. Son los únicos que no tienen frío, ¿sabían ustedes? Nosotros tenemos un frío barco. ¿Saludos para quién? Para toda mi familia. Muy bien, vamos por acá. Vamos, amigos. ¿Cómo andás? Bien. Buen corte de pelo metió usted, ¿eh? Gracias. ¿Siempre está ahí a la moda? ¿Con quién vino usted? Con mamá. ¿Cuál es su mamá? ¿La Vicky? Sí. Amiga mía, ¿la Vicky, sabía? Sí. ¿Le dijo que bailó conmigo en algún momento? Ah, bueno, bailarín. ¿Usted baila también? ¿Eh? ¿Usted juega al fútbol? Sí. Ahí está, muy importante. ¿No me da que usted es nieto de Vicky también? Eh, sí. Ah, mandale saludos, ¿sabes? Bueno. Bueno, ¿a quién le quiere mandar saludos a usted? A mi amigo Juan Ignacio, que va a empezar acá jugando conmigo en campana. Sí. Y a toda mi familia. Gracias, hermano. Vamos arriba. ¿Cómo anda, querido? El golkeeper. Bien. Que atajado se mandó allá abajo, yo lo vi. Sí. Se escabulló con la pelota y todo. Sí. ¿Es verdad que usted en la clase cuando le tiran con las cartucheras, usted vuela por arriba de la silla y las agarra? No. ¿Se usa las cartucheras así, no son de las cartucheras o no? Yo uso las cartucheras, sí. Ah, usted la usa, no, porque me ha pasado tanto tiempo de que yo fui a la escuela. ¿A qué escuela va usted? A la 49. ¿Cuál es su maestra? Verónica Britos. ¿Lo porta bien? ¿Manda mucho deberes? Manda deberes, ¿eh? Sí. Pero usted la quiere. ¿Le manda saludos a quién? A toda mi familia. Muy bien, gracias. Che, ¿cómo estás, loquillo? Bien. No me pica lo, loco, ¿eh? Qué partidazo, vos. Ah, mamá quería, qué emoción. Sí. Hubo una madre ahí que se colgó el tejido y yo dije que yo colgada, pero no. Lo pudo gritar. Che, ¿partido lindo? ¿Eh? ¿Partido lindo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿a quién se lo quiere dedicar el partido? A mi abuela y hasta a mi familia. Gracias, hermano. Vamos arriba. Hola, loco. Hola. Linda la rayita esa que tiene acá. Sí. Le quiere mandar saludos a quién porque está por arrancar el otro. Saludos para... Para toda mi familia. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Vamos. Breve tanda comercial, pero no te muevas. Ya volvemos. No te muevas. No te muevas. En este mundo dividido, en Hades nos pasa lo mismo que a vos. Nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Vegano obsesivo o carnívoro insensible. Milenial vago o viejo amargado. Agotador. Por eso cuando dicen Hades es solo para los que hacen dieta. Cualquiera. O Hades no va con el café. Bolazo. Y cuando dicen Hades es solo soja. Verso. Tenemos semillas, almendras y más frutas. Porque la vida se disfruta más cuando en vez de elegir un bando u otro, elegimos lo mejor de cada uno. Hades distribuye distribuidor a Castelar. Desde 1991, llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José. En Super Noel proponemos las super ofertas. Café Soluble Senior, 50 gramos, 69 pesos. 100 gramos, 169 pesos. Lustra Mueble Griselda, más paño, 119 pesos. Pack Limpieza, 2 detergentes más 2 esponjas, 99 pesos. Refresco Nix Cola, 2 litros, 73 pesos. Jabón líquido Zapolio, 3 litros, 225 pesos. Jabón Dab Men, 2 por 79 pesos. Diver Papas de Manolo, 165 pesos. Limpiador Brila, 2 litros, más paño de piso de regalo, 89 pesos. Y a la gran variedad de ofertas y ventajas le sumamos servicio de red pagos y cambio de moneda extranjera. Super Noel, La Valleja y 25 de mayo. Síganos en nuestras redes sociales por más novedades. Entre tiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación. De la prestigiosa marca Porbeck, reconocida internacionalmente. La que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo. Vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entre tiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entre tiempo. Más ofertas de Super Noel. Grapa Miel Victoria, 269 pesos. Huevos La Naturaleza, 12 unidades, 95 pesos. Pasta de diente colgate, 180 gramos, 119 pesos. Galletitas rellenas Sabet, 4 tubos, 59 pesos. Papel higiénico Dálmata, 4 unidades, 30 pesos. Desodorante Dab Rolón Original, 115 pesos. Café instantáneo Salamanca, 10 sticks, 32 pesos. Té negro Salamanca, 10 saquitos, 21 pesos. Y recordá que en Super Noel tu cupón Canasta Mides rinde mucho más. Y a la gran variedad de ofertas y ventajas le sumamos servicio de red pagos y cambio de moneda extranjera. Super Noel, La Valleja y 25 de mayo. Síganos en nuestras redes sociales por más novedades. Se encuentra en pleno funcionamiento el nuevo sistema de gestión de residuos no domiciliarios desarrollado por el Municipio de Libertad. El ecocentro y sus cuatro puntos verdes. En ocasiones se nos pueden presentar dudas sobre qué tipo de residuos son los no domiciliarios. Te informamos al respecto. Restos de poda. Escombros. Electrodomésticos y artículos electrónicos. Residuos informáticos. Baterías. Muebles inmobiliarios. Colchones. Papel y cartón. Vidrio, metales y plásticos. Por más información podés comunicarte al ecocentro. 092-610-019. Municipio de Libertad. Libertad más limpia, más linda. Veterinaria Facal Clínica de Pequeños Animales, primer sanatorio canino del departamento, internaciones, laboratorio de análisis clínicos, ecodiagnóstico, cirugías mayores. Y menores y menores, radiología, peluquería canina con traslado de su mascota. Farmacia veterinaria, farmacia veterinaria, urgencia a las 24 horas. Comuníquese al celular 094-436-638. Acuario, delivery de raciones. Pedidos al teléfono 4345-2362. Técnicos a cargo, doctores Flavia, Nicolás y Ricardo Facal. Y química y técnica en laboratorio, Marianela Lucian. Veterinaria Facal, una familia trabajando al servicio de sus mascotas. Se vino el frío, yo me uno. ¿Y vos? Te invitamos a ser parte de la campaña Manta Solidaria. ¿Cómo podemos participar? Podés entregarnos a la Dirección de Políticas Sociales ubicada en Afe. Un cuadradito de 20 centímetros por 20 centímetros. Sea de crochet, tejido, tela polar. Cuadrito, abriga. Juntos, armaremos mantas solidarias para entregar a las personas mayores que más lo necesiten. Te invito a que con tus manos dejas una manta gigante para los abuelos. Besos. En mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Te nace de tu vida todo el sabor y allí tú vas. Deleitando familias, placeres de cada día. Marbella, la alegría, es el pan del Uruguay. Distribuye, distribuidora Castelar. Desde 1991 llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José. Volvemos de la tanda y seguimos compartiendo mucho más Visión Infantil. Nosotros vamos en el domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! 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 ¡Venga! ¡Lina! ¡Arribote! ¡Lina! ¡Lina! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Listo los ganos! ¡Vale, que nada, dale! ¡Vale, te hago! ¡Vale, Lucas! ¡Adiós! 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 ¡Ese! ¡Cerrón, va! ¡No, que se fue el agua ahí! ¡Abrale! ¡Bien! ¡Dale, co! ¡Adiós! ¡Adiós, salen! ¡Adiós! ¡Adiós, salen! ¡Adiós! ¡Dale, ahí se perdió! ¡Predendid.com! ¡Hala, Lucas! ¡Hala, Lucas! ¡Cara! ¡Cara! ¡Gracias! 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 ¡Abaru! ¡Abaru! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!